El Instituto Nacional de Migración instaló un módulo de atención a migrantes en el Estadio Olímpico de Tapachula una vez más, con el propósito de brindar una mejor y eficiente atención a extranjeros que buscan la obtención de sus documentos que les permitan transitar por nuestro país de manera legal. Sin embargo, la población flotante de las distintas nacionalidades que permanecen en Tapachula se han aglomerado para buscar ser atendidos bajo las altas temperaturas mismas que buscan mitigar cubriéndose con cartones de los intensos rayos del sol. Ella es Marilín López, es originaria de Honduras, viaja con sus cuatro hijas menores de edad y acudieron a las instalaciones del Estadio de Fútbol, que hoy funge como una sucursal del Instituto Nacional de Migración para obtener la forma migratoria múltiple, narrando al tiempo las vicisitudes que han padecido desde su llegada a territorio mexicano, donde fueron detenidas y luego separadas. Por otra parte, Luis de Carlo es un caso más de lo que cientos de migrantes han pasado desde su llegada a nuestro país. Luis es venezolano y desde el pasado 5 de octubre del 2022 se encuentra avalado en Chiapas. Los cambios en las políticas migratorias han complicado más su estancia legal en México, ya que afirman que las autoridades buscan siempre abusar y sacar provecho de la difícil situación por la que atraviesan. Al territorio mexicano como tal se le llama que es el último infierno, ¿sí me entiendes? Y que es el pedazo más duro después del Darien. Un territorio muy amplio, 3.000 y pico de kilómetros y la verdad los entes gubernamentales mexicanos pues trabajan a su beneficio como lo hace cualquier país. La constante en las atenciones de migrantes es la espera. Muchos llevan meses en espera de ser atendidos y cuando por fin sucede, tienen que esperar de 5 a 12 días más para la entrega. Sin embargo, cada día que pasa es vivir en incertidumbre ante la precaria situación económica en la que viven. Con imágenes e información de Damián Sánchez, Meganoticias.